Y ahora, hay un mensaje para vos. Vamos a verlo. Bueno, hija, qué decirte, que seas feliz, que le des para adelante, que Damián es un muy buen chico y bueno, sé feliz, es lo que más quiero en la vida, que seas feliz, te amo, te amo mucho y siempre te voy a bancar en todas, en todas. Gracias, mi amida. Besito. La mami. Qué lindo que tu vieja te diga, siempre te voy a bancar en todas. Y bueno, sí. Me imagino que esta emoción para tu mamá es muy linda, es muy agradable, porque quiere decir que te llega lo que ella dice, ¿no? Sí. Aprovechá para mandarle un besito ahí, a la tres. Hola, mamá. Te amo, gracias. Se notó. Y ahora hay un mensaje para vos también, tampoco te vamos a dejar, ¿no? Ah, qué lindo todo para ella. Ella viene a declarar el amor, yo estoy acá mirándola y qué pasa conmigo. Y para mí no hay nada, yo bailé folclore. Ojo, muy bien, mamá. Gracias. Muy bien. Me gusta. Ojalá puedas dedicarte a eso, ojalá. Y hay un videíto para vos también. Vamos a verlo. Hola, hijo. Me encanta, digo, que estés en el programa. Se ve que la chica te quiere mucho. No sé, les deseo, lo que vos decidas, hijo, para mí está re bien. Te quiero mucho. Es una linda decisión si es la que vas a tomar. Así que, muy buena suerte. Te quiero mucho. Ahí está, la parte de la familia que inculcó todos estos valores en vos, ¿no? Sí, montones. Otro que se me emociona. Lo mato. Así estamos. En familia es todo. Están los dos muy emocionados. Me sorprende. ¿Eh? Sorprendido. Y sorprendido. Y se viene la respuesta. Así que es todo tuyo. Si es un sí, es un beso en la boca y si es un no, en la mejilla. No te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final de mis días.